Cosas que tienes que saber de Manzanillo antes de venir para acá. Número 1. Las vueltas se dan por la lateral. Y este es un problema grave porque normalmente se dan las vueltas por el carril central y aquí no. Entonces pasa mucho que se quedan en los carriles centrales y ocasionan accidentes. O les pasa como a este cuate de aquí que se quedó en el carril para dar vuelta y no avanzó. Entonces pueden atorpecer el tráfico. Que aquí en Manzanillo el tráfico es medio extraño. Y aprovechando vamos con el punto número 2 que habla de eso. Punto número 2 que tienes que saber cuando estés aquí. Se topan con un semáforo rojo y a las 2 o 3 cuadras te vuelve a tocar un semáforo rojo. Así que si tú vienes de afuera ni siquiera le aceleres cuando te toque el verde. Porque lo único que vas a hacer es llegar a hacer fila antes al siguiente semáforo. Así que maneja tranquilo, no le aceleres. De todos modos a la siguiente cuadra, dos cuadras te va a volver a tocar el semáforo rojo. Punto número 3. Aquí en Manzanillo todo el mundo usa las direccionales. Así que si tú vienes de un lugar en donde no las usen. Léete un manual o algo porque aquí sí o sí las vas a tener que usar y ver. Y punto número 4. Si vienes a Manzanillo tienes que visitar Sea Park. Que es un parque acuático que también pueden ir los niños. Pero hay ciertas atracciones que son bastante difíciles. Como para que saques al niño interior. Disfruta tus vacaciones. Chao. Chao.